¿Lo conocí? El año pasado fue a mediados de mayo, más o menos. Principalmente fue por mensajes. Realmente la relación fue inicialmente así por mensajes. Me acuerdo que la primera vez que salimos fue en un subway. Fue súper casualidad de la vida. De repente ya empezamos a platicar con el tiempo por medio de mensajes. Pero para este entonces ya no nos habíamos visto. Yo creo que desde que empezamos a platicar, él me había dicho, ay no sé, me gusta mucho este estilo. Salimos a comer un subway. Estaba súper nerviosa ella, casi. Come bastante y esa vez no podía ni comer el subway. Estaba temblando y así. Es normal, es la impresión que por lo general. No sé, estaba muy nerviosa y luego me veía muy fijo y no decía nada. Yo soy súper tragona. No podía comer. O sea, duré con un subway del pequeñito como una hora cuando normalmente me lo devoraría en cinco minutos. Empezamos a vivir muchas cosas. Ella realmente me conoció en una etapa algo complicada de mi vida. Realmente eso es lo que me ha gustado de ella porque fue una mujer que llegó a mi vida en una problemática fuerte para mí. Y yo le dije, mira, estoy en mis condiciones de vida. ¿Son estas? ¿Quieres o me voy? Ella me dijo, no, no te vayas. Quédate. Le dije, ¿segura? Es una persona muy noble. Tiene muy bonitos sentimientos. Es demasiado arrebatado. Es muy atrabancado. Pero en ocasiones a veces sí discutimos por eso porque, no sé, estamos platicando y le digo, ay, amor, tengo ganas de ir a comprar un pan. Espérame. Y estamos hablando y me dejan la plática y se va corriendo por el pan. Entonces yo voy a ir atrás de él así. No, espérate, ahorita vas. O sea, no tienes que hacer las cosas tan rápido. Y de ahí en adelante lo único que tenía yo para ofrecerle era mi capacidad para volver a salir adelante. Y eso fue lo que me gustó mucho de ella, que me ayudó bastante anímicamente a salir, a hacer negocio y otra vez a levantar el avión, como se dice. Tiene muy buen corazón. Tiene muy, muy buen corazón. Es muy amoroso. Es chiqueado. O sea, a él le gusta que esté todo el día mimándolo y eso. Y me dice, amor, dame cariñitos. Fíjame que me amas. Es importante, ¿eh? Trece tacos. O sea, a él le dijo, ¿cuánto es la cuenta? ¿Cuánto comiste? Once. O sea, a él mintió. Dijo que once, siendo que comió trece. Pero bueno. Fue el catorce de febrero de este año. Fuimos a comer. Llegamos a ver el Santo Coyote, pero llegamos a las cuatro. Estábamos ahí sentados. Llega el primer platillo y me dice, espérate, antes de empezar, quiero decirte que eres una mujer súper especial para mí. Estoy muy enamorado y quiero que sepas que de verdad, Betsy, te amo y todo. O sea, como muy bonito, ¿no? Pero dije, ay, no creo. Te tengo un regalo. Y saco una caja y ya con moñito la abro y adentro otra cajita, típica cajita de así, de paranillo, ¿no? Pero me quedé pensando y dije, ay, no, no creo. No me lo imagino a él haciéndolo tan así. Y ya la abro y me regalo unas perlas. Ah, estas que traigo. Y yo, ay, ya sabía que son unos aretes y todo. Entonces ya pedimos el postre y le dije, ahí, chécale en el postre, ahí en el pastel, ahí a lo mejor hay algo. Llega el postre, un postre así de corazoncito y todo, era 14 de febrero. Y me dice, ah, ¿está rico tu postre? Y yo, sí. ¿Y qué, no trae nada? Y me acuerdo que abrió el pastel como no queriendo y lo trituró, lo hizo picadillo, buscaba a ver si casualmente no había algo queriendo y no. Yo, claro que no, con el tenedor destruyéndolo buscando si había algo. Pero no había nada y yo, sí. Y yo la estuve terapeando toda la mañana, todo el día la estuve dándole mensajes subliminales con esa canción de Por una cabeza. Entonces, yo dije, cuando llegue el momento y escuche el violín, va a ser otra señal más para que ella se dé cuenta de que realmente está sucediendo una cuestión así. Me dice, oye, fíjate, me habló mi amigo Víctor, que quiere que nos veamos para ver si puede hacer el favor de prestarle dinero, porque ahorita anda medio mal y todo el rollo. Ella me dice que ya, pues ahí se le acaban todas las esperanzas de que yo le fuera a proponer algo. ¡Ay! ¡Ay, esto es el bello que hace! ¡Ay, esto es cierto! Me meto hacia la plaza y me vuelven a mandar otro mensaje donde me dicen No, espérate, todavía no Entonces dije, bueno, ya cómo la entretengo Y estaba ya enojada, total que me dicen, ya, luz verde, perfecto Y ya le dije, ya, vámonos De la nada a estar peleando, le dije, ya, pues vámonos Entramos y estaban los mimos que había contratado, ahí estaban, ¿no? Nadie los pelaba, pero ahí estaban ellos Y de verdad, yo estaba, no me acordaba ni qué seguía Yo ya nada más tenía que irme hacia atrás donde están las escaleras automáticas para que me maquillaran Este mimo me da un letrero que dice, y es aquí donde comienza tu historia Pero ni lo leía, así como me lo dio, se lo regreso y el no, me lo vuelve a dar Estaba así sentada y en eso ya, yo creo que de haber pasado ni un minuto, empiezo a escuchar el violín O sea, que lo tenía aquí al ladito En cuanto escuché el violín, voltó así Y veo al chavo tocando, sentí el corazón, así a mil por hora Y iba a empezar a llorar Y entonces dije, no, o sea, donde no sea, voy a ser aquí el oso de mi vida Yo sentada en medio de la plaza llorando, creyendo que me van a pedir matrimonio Cuando ni alcanzo, dije, va a llegar Gerardo Y decía, ¿tú qué traes? ¿Por qué lloras, no? Estaba así, me voltearon, quedé ya de espaldas a toda la gente Y estaban los mimos, hicieron la historia de así de cómo nos conocimos De que todo el tiempo hablándose por mensajes y todo Ya les dije, bueno, ya, ¿sabes qué? Volteé para este lado y vi a una amiga que estaba grabando Y volteé luego para arriba porque yo estaba desesperada queriéndolo buscar Y me encuentro a mi mejor amiga, estaba en la parte de arriba de las escaleras Y me veo así como, y volteo y yo de, sí, ¿verdad? Y ella, sí, no, pues ahí estaba lloré y lloré como la nena y a toda la gente Hasta que empezó a escuchar ya la canción, como que puso atención y volteó Y ya, yo la vi que ya reaccionó, como que empezó a llorar Y ahí es donde yo paso ya con la rosa, una rosa estrella Y le doy la rosa, me hinco y le pido que se case conmigo Y se arrodillo y me da el anillo y me dice, ¿te casas conmigo? Y yo, sí, y ya lo abracé, le di un beso Toda la gente aplaudió y en eso ya, no, se oigo a lo lejos la voz de mi papá Que grita, ¿y qué dijo? Y yo, que sí Entonces ya, increíble, de verdad Ese fue, yo creo que el mejor día de mi vida Una sorpresa total Vamos a esperar ¡Bip team! Betsy es una mujer muy sentimental, es demasiado sensitiva Siempre hemos hecho todo juntos, hemos empezado a iniciar ya proyectos todos Me imagino teniendo ya una vida completamente con él, con una familia Realmente es una bella persona, es muy inteligente, de verdad es muy inteligente Ella la admiro por la inteligencia que tiene De hecho, vamos a tener cuatro hijos ¿Ya está planeado? ¿Hay un jueguito de una cadena que te dice cuántos hijos tienes? Es una persona muy honesta, muy sincera Y pues es la mejor mujer Mi amor, decidí casarme contigo porque desde el día uno, tú me querrás el amor de mi vida Estoy seguro que eres la persona adecuada para mí Realmente me has ayudado bastante, hemos crecido bastante juntos O sea, el hecho de que yo haya decidido compartir mi vida contigo Es porque eres el hombre para mí Fuimos hechos el uno para el otro Cada detalle, cada momento, cada día, cada respiro Yo sé que tú vives para mí como yo vivo para ti Gracias por aceptar compartir tu vida conmigo, compañera Te amo Te amo, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!